Si supera cuatro subes, Maximiliano, elegí por favor Seis millones... ¿Qué tenés en el dedo? Una chula de mi hija ¿Una? Una chula, una chuleta ¿Una chuleta? Una gomita del pelo ¿A chuleta le decís? Todo el mundo le dice chuleta Ah, yo no ¿Vos le decís chuleta, Marcela? ¿Cómo le decís? Golita ¿Vos, Bautista, cómo le decís? También, Golita ¿Juan? Golita Gomita del pelo ¿Vos, Sergio? También ¿Vos, Milagro? Golita ¿Vos? Golita ¡Ey! Qué bien que me hicieron quedar Bueno Nadie le dice chuleta Va, a la carne Chuleta o chuleta La chuleta Cuando miro la tele esa que miran los nenes Le dicen chuleta